BNC No te lo explico, pedazo de tonto maldito Después de esta batalla va a tapar la cara como la mamá de Basta y Pollito No, pero piéate en la boca porque tú lo que eres es un careta Esto es un chumac porque tú comete esta paleta Eso es así, la verdad es que yo sí tengo toda estructura Estoy en la noche con tu mujer teniendo horas de aventura No es complejo, te miro de lejos Tú me miras rapeando y dices de lejos Que yo soy el que te pone a ver complejo Que hay de nuevo viejo, es el conejo Porque está claro que yo rapeando lo mato No están buscando al díder por tabaco Porque es temporada de conejo y de pato Que hay de nuevo viejo, fue lo mismo, el mismo pendejo Eso es así, la verdad es que yo le gano Porque tú no me ganas ni teniendo camuflaje Te crees el mejor, pero yo soy el que a ti tiene más coraje Cambia de D Que viene, estamos batidos, ok Que viene, estamos batidos, ok Una pista y cuatro barras más cada uno Tiene que darle más barras Claro Lo dejo el valenciano Eso es mi bebé Ay, papas Ok, 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 continúa Darien, la misma caricatura Ok, campeón Egüe Tres, dos, uno, tiempo Yo tengo el level más fino El que suena bueno y necesario Tú me escuchas cantando a mí Y me buscas con el combo el chico del barrio Tú no puedes improvisar Porque rapeando no estás al andén Tú no serías coraje el perro cobarde Siendo justo eres Muriel Cállate la boca Porque la verdad es que tú no tienes actitud Tú serías el perro cobaje Pero yo soy el mejor de perro Escuridú Eso es así, eso es así Te gano ahorita aquí, bro Porque tú ahora es la aventura Ahorita comenzó el Armagedón Yo armo la receta Cada vez que quiero me puedo meter A tú una pepa Tú tan claro que tú eres de los raperos Que de fecas Cuando me escuchas rapeando Solo se queda seca Loco, loco, tapieta Que no estoy disparando Completo de vereta Yo soy tu papá No de Scooby, papá Sino que te voy a dar Scooby Galletas Anything Picos Picos Y Tres Tres Uno Tiempo Tú lo que eres es un sucio fracasado Tú no eres Daddy Tú eres Johnny Y ahorita te pusiste todo bravo Eso es así, eso es así Te mando ahorita para tu dormitorio Tú tienes una casa simple Yo soy Dester, tengo todo un laboratorio Yo soy laboratorio este con Dester Yo soy la peste, yo soy el laboratorio de Dester Tú tapas tu cara igual que el papá de Chester Sigo yo contestando Es la rima que tú sueltas con este boom Tú puedes poner muchos huevos Pero no rapeando, sino de cartón ¿Sabes lo que pasó? Se equivocó Porque es de Cartoon Network, cabrón Si no sabes la temática, pierde los puntos Entiéndelo, sucio es perdedor Es una parodia ¿Sabes por qué, carnal? Porque es una copia, ¿cómo te decimos? Mac No me dices, Mac, tú a mí Yo voy a hacer sufrir No sé por qué le gritan a mí, macita Claro que es un wannabe Le gritan lo de Mac solo porque dijo Mac No porque cae en el beat Ya te dije que tú eres raro rapeando Como Son Bar en D&D Kids Pero que Son Bar, de nuevo nos dijo Cantor Nuevo el cabrón Ya ves que te puso nervioso Hoy amé en qué aquí No me gana, yo soy el mejor Eso es así Cantor Nuevo le gané al bro Listo, ya gané Fin de la transmisión Tiempo, aplauso El jurado, el jurado Su heredicto a la cuenta de 3 2, 1 Darien Darien Bien, bien, bien Darien